Ramón Rodríguez Momón aseguró este martes que existe desacuerdo entre el movimiento popular de San Francisco de Macorís, por lo que espera que este impasse se resuelva cuanto antes. Mira, realmente hay una división en el movimiento, hay que admitirlo. Por falta de comprensión, por falta de discusión, visión de matices, visión en torno a los procedimientos, visión en cuanto al comportamiento, pero esa división no ha tocado fondo de cortes radicales, eso no ha ido a debate, ni mucho menos. Y yo digo que siempre ha existido matices divergentes en el movimiento social, pero es lamentable que en las actuales circunstancias que está viviendo San Francisco de Macorís, hayan dos visiones de movimiento, pero esto es inevitable, y pienso que no se va a suspender esa situación, no se va a resolver de la noche a la mañana. Sin embargo, yo apelo a un conjunto de actores de compromisos históricos en San Francisco de Macorís, para que podamos llegar por lo menos a establecer esto como debate. Y en NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.